Efectivamente, la paciente de maturia, por un lado. Por otro lado, el cuadro clínico es súbito y es hipocólico renal. No había historia de fiebre previa, pero después agregó fiebre. Pudo haber sido, efectivamente, un cálculo que se obstruyó. Fue el factor de riesgo para hacer la pilonifritis y por eso se desarrolló, ¿no? Porque fue más o menos a las 24 o 48 horas que hizo la fiebre. Entonces, en esos casos, tengo que hacer una ecografía como mínimo para ver la biobrinaria. Y si tiene un cálculo, yo espero encontrar qué cosa. Yo hago la ecografía para. ¿Cuáles serían mis dos preguntas? Simple, no piensen en difícil. Tú puedes empezar en simple. ¿Se encuentra dilator el sistema pilocalicero? Claro, claro. O sea, tiene o no tiene hidronefrosis. Es una pregunta. Ya, ¿cuál sería la otra? Que puede no haber, ojo. No necesariamente la respuesta tiene que ser siempre afirmativa. ¿Tiene o no tiene un cálculo? Exacto, muy bien. Claro, exacto. Porque eso me dirige hacia dónde yo tengo que buscar. Y también, si yo no hago la ecografía, al que va a ser la ecografía. Y eso es algo que falta bastante, ¿no? Pedimos un análisis cualquiera y no damos ningún dato clínico. Es mejor dar datos clínicos. Y eso también se lo digo bastante a los que votan conmigo con las interconsultas. El clásico, se solicita evaluación por su servicio. No, pues, ¿yo qué quiero? Que venga el interconsultante para algo. Que yo no lo pueda hacer, ¿no? Que yo no lo pueda hacer. Pero si yo digo evaluación por su servicio o sugerencia, ¿no? No, no, pues, no me pueden decir cualquier cosa. Y estamos perdiendo tiempo los lados, ¿no? Ambos lados y el paciente también. Entonces, en este caso, siempre o den datos clínicos o digan qué es lo que quieren buscar. En este caso, el paciente tiene o no tiene hidronefrosis, tiene o no tiene cálculos. No, 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 no.